El Centro Nacional de Control de Energía declara estado operativo de emergencia en el Sistema Interconectado Nacional y advierte de nuevos apagones este día en algunas ciudades del país por la alta demanda de energía eléctrica. El presidente Joe Biden afirma que no suministrará armas a Israel para que ataque la ciudad de Rafael Gaza por el bienestar de los más de un millón de refugiados en la zona. Reconoce que las bombas que Estados Unidos suministra a Israel son empleadas contra civiles. Real Madrid hace una remontada histórica y vence 2-1 al Bayern para alcanzar la final de la Liga de Campeones. El cuadro merengue se disputará el campeonato ante el Borussia Dortmund en la cancha de Wimbledon el próximo 1 de junio. Silvester Stallone subastará 11 relojes de su exclusiva colección. Dos relojes del protagonista de Rambo están valorados en 6 millones de dólares y saldrán a subasta en Nueva York el próximo 5 de junio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!